Una vez más Yariguíes Estéreo se prepara para encender la alegría en Barranco Bermeja con su tradicional bienvenida de diciembre. Es por esto que este 30 de noviembre la calle Centenario será el lugar de la fiesta que año tras año reúne a la comunidad. Desde las 5 de la tarde los barranqueños podrán disfrutar de una noche de fiesta que ha reunido a todos desde hace varios años. Este año no solo brindará una noche llena de música con los mejores artistas locales, sino que también habrá concursos y muchos premios. Para participar en estos sorteos y poder ingresar a la fiesta del año, usted deberá adquirir la boleta que podrá conseguir en los almacenes ubicado en la calle Centenario y en la emisora Yariguíes Estéreo en el sector comercial. En esta ocasión vamos a activar más la economía de nuestro distrito de Barranco Bermeja con una boletería que estamos entregando en la calle Centenario y en todos los comerciantes. Las personas pueden adquirir esa boleta también en nuestras instalaciones, que es en el sector comercial en la calle 49852 Diagonal Adian. Ahí estamos en el tercer piso. Una boletería donde van a ganar ustedes electrodomésticos y van a ganarse una motocicleta cero kilómetros. Artistas locales, 100% locales, estará Millosón, estará Orlando Vargas, Israel Acosta, estará también Goyo García, Salsa al Barrio, Anacaona y Enzambla estarán con nosotros ese próximo 30 de noviembre. Para garantizar la seguridad del evento se han programado cierres viales, los cuales van desde la carrera 14 hasta la carrera 12 de la calle 50, solo por el sábado 30 de noviembre hasta la mañana del domingo. Se recomienda a quienes se movilicen por esta zona ese día tomar vías alternas como la avenida 52 hacia el sector comercial. Es el tema de que lleven ropa cómoda, por favor, es un evento como cualquier otro evento, como cuando se le ingresa a un estadio, por favor no llevar nada, de pronto, no sé, corta uñas, correas con chapas súper pronunciadas, nada que realmente vaya a obstaculizar la entrada, el ingreso, que no le vaya a amargar armas, mejor dicho, nada de eso porque realmente va a haber un control, ¿para qué? Para que podamos vivir esta fiesta en paz y con mucha responsabilidad. Barranca Bermeja está lista para recibir diciembre con la alegría, música y la calidez que nos caracteriza, así que a gozar todos los barranqueños de la fiesta que se ha vuelto tradición en nuestro distrito.